Los casos de malapraxis. En esta semana conocimos un montón, uno de los últimos tiene que ver con una mujer que se ha habido hacer una alaparoscópica y que le perforaron el intestino y lamentablemente esta mujer murió. Pero esa misma clínica tiene más denuncias, tiene nuevas denuncias. Y es seis causas por malapraxis. Estamos hablando de, además, la clínica que amputó la pierna a la mujer de 60 años. Que le amputó la pierna equivocada, la pierna sana, ¿no? La pierna sana, exactamente. Además no le tienen que haber apuntado ninguna de las dos, pero encima le amputaron la pierna que estaba sana. Seis causas más por presunta malapraxis en esta clínica. Estamos hablando de la afiliada del PAMI, que claro, el PAMI ahora dice que no van a ser más, quedan suspendidas todas las cirugías que estaban previstas en esta clínica. Pero hubo seis causas antes que esta, no es que esto pasó ahora, ¿no? Hubo otras situaciones, cinco enfocadas en causales de muerte y una en la justicia caraturada como homicidio culposo. Claro. Esta clínica estuvo cerrada nueve años. En el 2008 la adquieren los dueños actuales y la reabren como se la conoce hoy. Estas seis investigaciones se dan entre 2016 y 2018, donde en el 2016 falleció un hombre y una mujer. Causales de muerte es como contó Franco, que se encontró la investigación. Y después llegan estas otras investigaciones. En cuanto al caso de Beracetegui, el traumatólogo y el cirujano señalados están imputados por lesiones culposas. Sí, traumatólogo y cirujano, los dos. Los dos. Después se está pasando la pelota uno al otro. Se están echando la culpa, pero el cirujano no mira lo que va a hacer. O sea, que lee un papelito y si está mal escrito, aputa la pierna incorrecta, sin mirar, sin averiguar, sin investigar. No solo eso, cuando hablé con la hija de la mujer jubilada, ese mismo cirujano le había cortado el dedo del pie derecho semanas antes. O sea, él fue el mismo que le hizo la intervención y le sacó, le cortó un dedo del pie. Claro. Una mujer diabética y muchas veces los diabéticos en ciertos estados, para evitar una infección en el resto de su cuerpo, le tienen que apuntar miembros para evitar una infección generalizada. Ese mismo cirujano, semanas antes, le había cortado los dedos de la pierna derecha. O sea, que fue el mismo que lo practicó. ¿No te acordaste que era la misma persona y no viste en la camilla que le faltaban los dedos? No miran a los pacientes. No lo miran. Y no, evidentemente no. Y este hombre dice que el responsable es el médico que dio la indicación. Aparte dicen que se dieron cuenta cuando la hermana... Cuando fueron a la habitación. A la habitación, la hermana miró debajo de la sábana y se dio cuenta que era la pierna equivocada. Exactamente, con el agravante que en el nuevo lugar donde fue trasladada ahora a Quilmes, le hicieron todos estudios, la chequearon y dicen, no necesita una amputación esta mujer. Parece como una burócatra que trabaja, ¿no? Porque todo el equipo médico para hacer una cirugía de este tipo, de todos los que estaban ahí, nadie entendió cuál era la pierna que había que apuntar. Claro, porque... Anestesistas, enfermeras, cirujanas, instrumentadores. Llama la atención que realmente hagan esto y que además después no se hagan cargo, porque cuando la hija fue a pedir algún tipo de respuesta, el médico no le pidió disculpas, no le dijo nada. ¡Gracias! ¡Gracias!